Y ese movimiento, que me da locura, me quema en exceso, ven y dame un beso, y ese movimiento Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón, si todavía Nadie puede darte, todo este amor tan sincero, no voy a fallarte, en mis brazos yo siempre te quiero No importa el tiempo, importan los momentos Si tú no vuelves yo seguiré contenta Una vez, una, una y otra vez, puedes ver, y sé que sé que puedes ver Quien puede ser And I think I should be leaving, but I'm staying And I should be looking A mi piel, me volviste adicto a tus labios, al calor que me dejaste mujer Eh, 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 porque desde esa noche, bebé, dejaste Y tanto tiempo perdido Ya no seremos tan solo amigos, si solo imagino un futuro Es la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mi mejor Te acercó Y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometí Oh, oh, oh What the fuck will I do Without you by my side And A mi A cualquier hora Nunca estás sola Me tienes a mi En tu momento más oscuro Si algo te duele Yo te juro No te preocupes Yo te ayudo Ya no sabes Gracias.